Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Géminis, Géminis, te informo, ok, la carta del aumento, el florecimiento, vamos a tomarlo como una señal porque se viene esta carta. Géminis, quería informarte que ya tenemos el vídeo del eclipse solar en Scorpio en relación a Libra. Es un eclipse que acaba de acontecer este 25 de octubre, pero marca un proceso de energía, de revolución, de restauración de seis meses. Entonces, es una información bastante importante. Un eclipse en Scorpio lo que hace prácticamente es que nos empuja, queramos o no, a esos aprendizajes maestros, a esos karmas maestros, a ese karma maestro. Karma no es malo, karma son aprendizajes. Y aprender, el karma es como un aprendizaje obligatorio, que si no lo llevas, es como decir, bueno, no puedes estar con esta experiencia humana si no aprendes a respirar. Así, es de esencial. Son aprendizajes que van a ayudarte a evolucionar en la vida. Entonces, pues bueno, aquí debajo te dejo el link a ese vídeo, que es el otro canal. Y Géminis también en Instagram, Facebook, ya saben, a principios de noviembre estaré subiendo las energías, predicciones, para todos los signos, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con tu lectura, mi querida, mi querido Géminis. Géminis, ok, Géminis, ya está. Cuatro de copas. Tres de espadas. Siete de bastos. Este siete de bastos ya te ha salido. Creo que hace dos lecturas y en esta posición. Géminis. Siento un déjà vu con tu lectura, porque creo que este es un proceso que se está prolongando bastante, pero necesario. Aquí estamos afrontando situaciones que tal vez por mucho tiempo nos conflictuaron. Es como llegar a tener ese pensamiento súper negativo de, ok, las cosas no van bien, o esto no está bien, pero ya no nos podemos enfocar en el problema como tal. O verlo tanto desde, es que es un problema, que me va a afectar en esto, y me va a provocar esto, y ya me siento mal, y a futuro me sentiré. Ok, está bien, ya vimos la parte negativa. Pero ahora el proceso de sanación, ¿en dónde queda? Ese potencial creativo, esa acción, esa decisión, para decidir que eso que ha dolido no se vuelva un sufrimiento y se transmute. Yo creo que aquí, Géminis, puede que haya habido discusiones, diferencias, momentos en los que de pronto otra vez volvemos a sentir que recaemos en el mismo malestar, en el mismo conflicto interior. Yo siento que esto es interior, por las decisiones, acciones, formas de ser del otro, pero, y es curioso porque los signos de aire, ahorita, y te lo digo porque también soy signo de aire y tengo luna en Géminis, estamos pasando como por este proceso de cambios mentales, de cambios de ideas que se detonan, porque ya empiezo a creer que de nuevo algo me va a hacer la vida imposible, y digo, no, quiero tirar toda la basura, y de pronto pasan dos, tres minutos, te relajas y dices, ok, transmutar la emoción, transformar esa emoción, esa energía que al final es energía, aunque sea una emoción negativa, transmutarla en algo, en una acción, en liberar, en respirar profundo, en desconectarte de esto. Ahora, ahora, desconectar no quiere decir no solucionar, sino buscar un estado más equilibrado emocionalmente para entonces percibir esta situación, aceptarla como es, si puedes transformarla, transfórmala, si no se puede, transfórmate tú, pero, sí, tal vez no se está disfrutando algo, por eso hay una necesidad de o te transformas tú, o si hay oportunidad de transformar la situación, hazlo, Géminis. Pero lo que sí te piden tus guías, la energía de estos días es, enfócate en sanar, Géminis. Yo creo que aquí es bastante claro cuál es tal vez el problema, la indecisión, la inseguridad de alguien, lo que repite el ciclo que está repitiendo alguien, pero creo, Géminis, de verdad, que en tu lectura está así, más que evidente, que simplemente hay que aceptar que si alguien quiere seguir en esto, que tal vez tú en tu percepción dices que afecta mucho, es que se está saliendo de lo que es honesto, verdadero, pues deja fluir en su karma a estas personas, desconectate, muévete. Yo siento que aquí ya no hay nada más que hacer que te enfoques en tu sanación. Ya hiciste lo que tuviste que hacer. Si esto está generando un rollo, un conflicto en alguien más o en otras personas, es porque esas semillas que sembraste, eso que diste, eso que intentaste, ya está floreciendo. El florecimiento, el aumento que tenemos acá. Pero esto está generando entonces tal vez un drama o un conflicto en las personas porque tú estás decidiendo sanar. Yo creo que aquí también, Géminis, puede haber personas que se estén conflictuando la vida porque tú ya no te estás queriendo conflictuar la vida con ellas, como que las estás dejando en paz. Y yo creo que aquí va a ser bastante común. Qué curioso, porque ahora esto me está recordando a que Marte, el planeta Marte, que es Aries, está retrogrado respecto al signo de Géminis. Y ahorita tú que eres Géminis y tu lectura, esto es, bueno, ya lo que tiene que entrar en un proceso de conflicto para aplicar, activar un karma y probablemente sea un karma maestro en el que dices, pues ya no puedo hacer nada más. Esto es el karma de alguien más, el aprendizaje necesario de alguien más. Pues adelante, me enfoco en yo continuar mi proceso de sanación porque todavía necesitamos sanar esto. Yo creo que cada día es más fácil, aunque puede haber picos así en los que dices, ya no puedo más, quiero tirar todo a la basura, pero dices, no, 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 se puede reequilibrar, solo hay que ajustar la balanza. Vamos a ver qué más hay, Géminis. Es que es como si fueran momentos de mucha felicidad, mucha avivacidad y momentos de extrema tensión con alguien. Normal. Es un eclipse, Géminis. Es un eclipse en Scorpio. O sea, Scorpio le está dando muerte simbólica a energías que están haciendo la balanza así como muy oscilatoria. Entonces es como estar así. Una balanza que te hace sentir arriba, abajo, súper arriba, increíble, en éxtasis, súper abajo, terrible. Apenas se va a moldar la balanza. De eso hablamos en el video. ¿Qué te digo? ¿Por qué te lo explico así, Géminis? Porque aquí, de pronto, el juego emocional tiene que ver también con la gestión de tu energía. Te están diciendo si las emociones tienden a cambiar rápidamente de polaridad. O sea, mira, esa energía y que tu energía active emociones positivas muy fáciles así como negativas. Entonces, lo que tenemos que buscar es una estructura para que esa balanza no esté tan oscilatoria. Y tal vez una solución que es un tres de espadas es darle reflexión a la situación constantemente. De hecho, perdón, me piqué el ojo. De hecho, esto es un un precepto en psicología. Genera una narrativa que te recuerde por qué tal vez te sientes de esa manera y por qué tal vez es algo que no puedes controlar. Que es, yo siento que es la decisión de otra persona, la forma de ser de alguien más, la vida que quiere llevar a alguien más. Y que de pronto, si esto está rompiendo tal vez acuerdos, que entonces tú forjes tus acuerdos contigo en principio para estar bien y ya a futuro que estemos más tranquilos tomar una decisión pero que no sea impulsiva porque siento que aquí hay una necesidad de tomar decisiones ya de corte. Llévalas con calma, Géminis. Aquí alguien está transmutando algo fuerte. Si conoces a un escorpio o a un libra o a un aries o a otro Géminis puede que con ellos sea este conflicto. Vamos a ver tres de espadas, Géminis. La carta de la luna, Pisces. Sí, Géminis, estos son como verdades que dices no sé, no lo puedo creer, no lo quiero aceptar pero tengo que afrontar la verdad. el miedo, la duda y cómo primero liberando la energía desde ti. Sí, porque puede ser muy fácil tomar la decisión imagínate, bueno, no le hablo más a esta persona, me desconecto, me voy de la vida de alguien, dejo que alguien haga lo que sea y anulo bloqueo. Es como ponerle una curita a una herida pero solo la curita. No te has lavado la herida, no la has revisado, no le has quitado algo que pudiera estar ahí, no le estás limpiando, solo quieres no ver la herida pero la herida sigue ahí. Ah, bueno, pues es esto, el tres espadas en el After Tarot tiene una vendita, bueno, una venda, es decir, el corazón todavía necesita sanar pero tenemos que ir más a lo profundo porque seguramente pusimos la venda y hay una espina ahí, algo que sigue activando, detonando, este querer molestarme cuando también en ciertos momentos siento mucha estabilidad, de eso se trató, bueno, se está tratando ya al final de octubre, ya quedan unos días de octubre, encontrar un equilibrio, que no lo vamos a hacer perfectos, no, de eso se trata, pero que la energía interna de Scorpio nos va a enseñar algo, nos va a poner de frente un aprendizaje que decimos ok, vamos a tomarlo a ver qué pasa, tal vez es una cuestión de ego, una cuestión de querer mantener todo en su lugar, una cuestión de que todo mundo sea como yo, pero, claro, hay una subjetividad, de pronto aquí te piden busca tu espacio y comunica en qué momento necesitas tu espacio, en qué momento dices no, pues, prefiero no hablar, no estar aquí, moverme, no para sentirte más triste Géminis, no para sumergirte más, sino si te vas a mover o alejar de un sitio es para hacer una acción que te libere, entres en proceso meditativo de reflexión, de integración, hagas conciencia de esta verdad, de esto que sucede y digas, bueno, venga, así es la vida, así está pasando, pero decidiré hacer algo que me mantenga en paz y que también solucione la situación, tal vez es un aspecto de tu vida para algunos no sé por qué siento que es como si alguien quisiera mucho tu atención, pero no sabe pedir tu atención y esto ya está incomodando para ti, ¿qué te dije? dos de bastos, esto también tiene que ver con la aceptación del otro, pero no, ok, hay un límite, si hay una diferencia entre acepto que una persona crea en esto, o sea, si deciden esto, pero si de pronto lo que acepto me daña, es decir, que yo acepto que una persona es así impulsiva, pero de pronto su impulsividad me controla, me manipula, me daña, ahí sí, debes de tomar un límite saludable, un, hey, stop, qué onda, estás pasando a mi energía queriéndola llevar por otro lado, y siento que lo mismo te está pasando a ti con alguien, ¿de acuerdo? y esto puede generar un tira, afloja, yo quiero esto, todo esto, ¿cómo llegamos a un acuerdo? ¿de qué forma? fluyendo, hablando, dando espacio para que cada día haya diferentes momentos de apreciación desde diferentes puntos de vista de la situación, por eso está la luna, que va a integrar una verdad mucho más amplia de lo que tú estás pensando, para también considerar el origen del accionar, de la energía de alguien, y como una historia de vida y también el origen de por qué te sientes así, por qué llevas esto como a un drama o una persona lo está llevando un drama, seis espadas, ¿qué te dije? aquí muchos necesitan Géminis como un periodo de movimiento, vacaciones, o conectar con otras personas de otra forma, de otra manera, para entender que tal vez el problema en principio, es decir, no me puedo meter en la mente de otros a cambiarlos, pero sí estoy yo con mi mente, mi cuerpo, mis emociones, trabajo para que sea como sea esto, pueda entender, reflexionar, moverme, decidir, sin llevarme tanta afección, Géminis, y créeme, la espalda me está doliendo, de la nada yo estaba perfecto, hasta estiré antes de tu lectura, porque estuve acostada en el sillón un rato, y esto puede ser como este momento de tensión normal de un eclipse, ¿de acuerdo? y mira, número maestro, 333, ¿sí? y mira, me salió la foto de un perrito, que si la apago y lo vuelvo a prender, bueno, volvió a salir el perrito, generalmente me cambian la imagen, ahí nos hablan de lealtad, de fidelidad, de confianza, vamos, Géminis, esto es algo que falta un poquito para florecer en un aspecto de la vida, yo creo que es ya como el último, las últimas espinas que quedan de algo del pasado que todavía sentimos que no podemos superar, vamos a encontrar la forma, de verdad, la energía interna que está activando el eclipse de escorpio y la temporada de escorpio que ya comenzó y que ya es totalmente noviembre escorpio, nos va a dar justo esa transformación en el ser, en el estado del ser, ¿qué te dije? mira, o sea, ya estamos por florecer, por algo salte esta carta, pero, tenemos que crear la luz que nos proteja de estos cuervos, perdón que dije, cuervos, no lo tomes como que le estoy insultando a alguien, pero tal vez si son personas conflictivas que estás percibiendo de mil maneras negativas y de pronto esto nos hace sentir como oprimidos, reprimidos, restringidos, no hay tiempo, no hay espacio, no hay oportunidad, castigo, confinamiento, depresión, sentirnos aislados, todos, bueno, venga, entonces, si la solución no está allá afuera, la vida te está obligando a ir dentro de ti para integrar desde ti, luz desde adentro, tu universo, o sea, fuera de tu piel hay un universo que se crea, se destruye, se construye, se manifiesta, se expresa, se habla, se comunica, pero dentro de ti hay otro universo, si el universo que tienes dentro de ti ya tiene una luz y lo equilibras, el universo de afuera en principio va a recibir tu vibración, te va a dar como pruebas, claro, porque así es de sabio como esas pruebas necesarias, decir, ah, es cierto que tienes luz, venga, a ver, utilízala, que estos cuervos no te toquen, y ahí habrás hecho magia, que esto sea como sea no te afecte, por eso esta persona ya está viendo su energía, su cuerpo, lo que crea dentro de sí para poder seguir avanzando, que no va a ser fácil, no es que ya mañana encuentres la luz, sí, listo, ah, ya tengo luz, ya no me pasa nada, es un proceso, eclipses, proceso de seis meses, ¿de acuerdo? Géminis, pues, eso ha sido todo por el día de hoy en tu lectura, esto ha sido una lectura como ver un capítulo de una serie que está entrando a un clímax normal, esto, para algunos signos va a empezar así ya bien climático el eclipse, para otros va a tardar un mes, dos meses, para otros signos es como que apenas, Géminis, date la oportunidad que esto ya se está acelerando en tu vida, ¿por qué? va a haber algo para lo que, por lo que la vida te está diciendo, no Géminis, a Géminis ya le toca brillar de esta manera de una vez, láncenle las pruebas, es algo así Géminis, si a veces no entendemos por qué de pronto las cosas van increíbles y de pronto, todo se volvió nada, todo se volvió a conflicto, porque hay algo que necesita surgir desde ti, ¿de acuerdo? Géminis, pues muchas gracias, bendiciones, gracias por tu conexión, sabiduría y energía aquí el día de hoy, aquí debajo te dejo el link al video del otro canal que tenemos, por si quieres revisar ese video, lo acabo de subir hace un momento, y a principios de noviembre subo las energías, predicciones, de todos los signos respecto a la temporada de Scorpio, Géminis, muchas gracias y nos estamos viendo dentro de tres o cuatro días, adiós Géminis.